¡Buenas tardes, Beatriz! ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Tú qué tal estás? Tirando. ¿Lo has cogido o no lo has cogido? El coronavirus no, otras cosas... ¿Y llevas bien la soledad? No, pero si yo estoy con mi hermana, pero te digo una cosa, aquí el periodista soy yo, así que... He hablado del capitán. Vamos a ver. Tú, confinada, lo que se dice confinada no está, ¿verdad? No, estoy confinada igual que tú. Lo que pasa es que de vez en cuando, ayer mismamente tuve que ir al Congreso, porque tuvimos la comparecencia de Marlosca. Total, no la podíamos haber ahorrado, porque para no decir nada... ¿Hasta qué punto se ha visto modificado tu trabajo parlamentario durante estos días? Bueno, el teletrabajo... A ver, al final nosotros tenemos las herramientas, el teléfono, el iPad y lo podemos mandar todo por mail. No hay ningún problema. La manera de... A la hora de trabajar, nosotros tenemos una responsable en el Congreso que prioriza las iniciativas del COVID, con lo cual, que son muchísimas y somos 89 diputados, entonces tenemos un cuello de bote y ya... Bueno, bueno, te imaginas, ¿no? Pero diferencias no hablo ninguna. Al final, en mi generación estamos muy acostumbrados a las redes sociales, al mail, al FaceTime... Hay mucha gente que ha descubierto lo que era el FaceTime o el Zoom. Yo he trabajado muchas veces con ello. Sigo trabajando exactamente igual. La única diferencia es que en vez de reunirme con los sindicatos o reunirme con los comerciantes o reunirme con los compañeros de partido, lo hacemos vía telemática. Eso sí, te voy a reconocer una cosa, que es que al final del día acabo hasta las narices del teléfono. O sea, tengo dos, lo tengo que cargar. Lo tengo que cargar tres veces al día, cada teléfono y el iPad. Y lo único que quiero es ver una peli que sea la más imbécil posible, que no me suponga ni siquiera dos neuronas y poder descansar. Antes de que se me olvide, escribes a diario un tuit dedicado a Joaquín y Alberto. ¿Quiénes son? ¿Qué ocurre con ellos? Bueno, son... Hoy hacen 77 días exactamente, ¿no? Y cada mañana que me levanto lo recuerdo. Y escribir ese tuit diario hace que lo lleve incluso a nivel personal. Bueno, son, o mejor dicho, pues eran dos personas cuyas vidas se vieron cortadas por la incompetencia y la falta de empatía del Partido Nacional de Tabasco y su gobierno. Yo sé que suena duro cuando digo esto, pero me vas a permitir que te lo explique. Mira, el pasado 6 de febrero se produjo un derrumbamiento sobre el vertedero de Zaldívar y sobre el AP-8. Y un montón de residuos quedaron descubiertos, ¿no? Bueno, pues para tratar de recuperar la circulación y tratar de resolver la situación, pues esos dos trabajadores acudieron a la zona para limpiar ese desastre, ¿no? En ese momento se produjo el sepultamiento de Joaquín y Alberto. Hasta aquí, bueno, es un accidente, ¿no? Podría haber pasado a cualquier empresa, a cualquier trabajador, incluso a cualquier gobierno. Bueno, pero cuando te digo que ha sido una incompetencia y ciertas negligencias, te voy a explicar el porqué. En primer lugar, existieron los informes de la inspección a la Consejería de Medio Ambiente que casualmente estaban gestionadas por el Partido Socialista. O sea, es un pequeño detalle, ¿no? Avisando de que esas cosas, que había cosas que funcionaban mal en Zaldívar. Con lo cual, ahí tenemos el primer toque de atención, donde el gobierno debería haber actuado. En segundo lugar, los trabajadores que acudieron esa tarde o noche a limpiar esa zona, lo hicieron sin protección alguna. Cuando ellas sabían que ese vertedero se almacenaba en cantidades ingentes de amianto. Y el amianto es muy peligroso, sobre todo por aire. Luego, en tercer lugar, cuando pasó todo eso y hubo mucha emisión de humo, los ciudadanos estaban muy preocupados, ¿no? Y los municipios que estaban alrededor, estamos hablando en torno al día de febrero, ¿no? El gobierno vasco, la instrucción que dio es que la gente se quedara en sus casas. Pues, hoy en día, nos parece hasta normal, ¿no? Porque estamos todos confinados. Pero te estoy hablando del 10 de febrero. O sea, la solución que se dio es a los municipios cercanos al derrumbamiento de ese vertedero, pues se les pidió que no salieran de casa y que ni siquiera ventilase. Luego, otro dato que me parece bastante interesante es cómo el gobierno vasco rechazó la ayuda de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, que se ofrecieron para rescatar esos dos cuerpos. Y ahí volvemos a... ¿Qué alegó el gobierno vasco para rechazar esa ayuda? Que se gastaban por ellos mismos. Bueno, no sé, vamos por 77 días y sus cuerpos se iban sepultados, ¿no? Yo soy de las que piensa que, independientemente de la ideología, de los nombres y de los apellidos, cuantas más manos haya, mejor, ¿no? Y a día de hoy sigue. Y en quinto lugar, las familias. Las familias en algún comunicado ya señalaron que habían sufrido amenazas por parte del gobierno vasco para no acudir a la prensa. Y lo vemos en una nota de prensa que enviaron en un comunicado en el que decía textualmente que el gobierno vasco les decía, es mejor que no hables de esto. Por eso soy dura y te hablo de negligencias, te hablo de irresponsabilidades. Yo creo que esos cinco puntos reúnen perfectamente lo que ha pasado en Zalibar. Vamos a cambiar de tema. ¿Tú eras ajedrecista? Sí. Imaginemos que la crisis del COVID-19 fuera una partida de ajedrez. ¿Cómo la afrontarías? Yo creo que ningún gobierno estaba preparado para una crisis así. Porque estamos hablando de una crisis humanitaria y una crisis a nivel global. Pero desde luego que lo que no se puede hacer es mentir. ¿Cuáles son, en tu opinión, antes de que sigas, los principales errores del gobierno de Sánchez en la gestión de la crisis del coronavirus? Como te lo sinumere, no acabamos hoy. En tres. Bueno, en primer lugar te diría que es la capacidad nula de reacción. Cuando veíamos lo que pasaba en China, yo entiendo que se viese lejos. Y que se pudiese entender que fuéramos menos valientes a la hora de afrontar esto. Pero cuando llega a Italia, y cuando vemos lo que está pasando en Italia, pues de verdad. Hubo un caso que me llamó la atención y es, ¿cómo es posible que la directora de ciencia del hormiguero, con un par de llamadas, sea capaz de descubrir la gravedad de este problema? Y el gobierno de España no. No sé, me da mucho que pensar, ¿no? En segundo lugar, te diría que poner la ideología por encima de la vida y de la seguridad de las personas. No se tomaron en una sola medida a la espera de que se celebrase la manifestación del 8 de marzo. Cuando lo hemos conocido todos, a través de varias comparecencias que ha hecho el gobierno de España, que fue una irresponsabilidad que se celebrase el 8 de marzo. Pero es que para ellos... Una irresponsabilidad a la que acudió una delegación de tu partido. O sea, estar en el 8 de marzo y criticarlo, ¿acaso no es una incoherencia? Porque no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Pero la gente, César, además de serlo, debe también parecerlo, ¿no? Sí, claro. Pero te voy a poner un ejemplo. Si nosotros no tenemos la información y nosotros entendemos que el gobierno de España y respetamos esa institución, que son los que están gobernando, nos dicen que no hay peligro alguno. Es más, si no tenemos la declaración... Pero la jefa del hormiguero de ciencias sí tenía esa información. ¿Por qué hizo esas llamadas? Pero estamos hablando del gobierno de España y nosotros somos un partido... Y el PP tampoco ha hecho esas llamadas. Quiero decir, es un partido con 89 diputados en el Parlamento. Totalmente. Pero vamos a ver, cuando tenemos al gobierno de España, que lo que dice es que nos va la vida de ello. Que tenemos al Fernando Simón diciendo que, bueno, yo le diré a mi hijo que vaya. Y es la principal institución que tenemos en España. O sea, nosotros como oposición nos fiamos de ellos. Entonces decimos, bueno, no hay ningún peligro. Vale. Y el otro día lo vimos con Marlaska, que en el momento que nos invade el tema del coronavirus, las primeras medidas que tomó fue dotar de mascarillas y de guantes a los agentes que estaban en los aeropuertos. Por lo cual, nosotros somos el eco de lo que dice el gobierno. Si el gobierno no ve peligro... ¿No crees entonces que el PP se equivocó yendo a la manifestación? No. O sea, dentro del partido tenemos un montón de perfiles. Y es un partido muy grande. ¿De qué te ríes? Es un partido muy grande. Nosotros... O sea, yo te puedo garantizar que si alguno de mi partido, cualquiera, desde un diputado, un vicesecretario, un concejal o un simple afiliado, hubiese sido consciente de los informes que tenía el gobierno de España, nosotros no hubiésemos acudido a esa responsabilidad porque no tendríamos ningún complejo de decir, mira, esta manifestación no se va a producir. O sea, nosotros no somos responsables de ello. Yo no he dicho jamás eso, pero copartícipes en una parte sí. Una delegación pequeñita, la responsabilidad evidentemente es microscópica. Pero Jesús, permítame que si te dices, es como el día de mañana, si tu profesor te dice, tienes que hacer los deberes porque estos deberes te van a ayudar a tu aprendizaje, tienes que participar en esto, vamos a hacer una actividad solidaria, vamos a seguir todos los suelos del recreo, aplaudir a un alumno que ha demostrado una entereza o una solidaridad con un compañero y no hay ningún tipo de riesgo. Y nosotros le preguntamos, ¿hay algún tipo de riesgo? No, no hay ningún tipo de riesgo. Pues salimos todos. Porque lo que estamos hablando era del 8 de marzo y de pelear por una igualdad entre las mujeres y los hombres, nada más. ¿Cuáles son los mejores aciertos que ha tenido el PP, en tu opinión, durante este estado de alarma y cuáles son los mayores errores? El acierto, yo te diría que la gestión de José Luis Martínez Almeida, el Frente de la Antigua de Madrid, y la actitud de Isabel Díaz Aviso para seguir gobernando, dando la batalla contra la incompetencia desde su confinamiento, porque hay que recordar que ella ya positiva el coronavirus y no dejó de trabajar. Y la actitud, sobre todo, de los sanitarios a los que se le envía la guerra con un material totalmente defectuoso, con un pierro que es incompetente y que además siguen a la puñera de trabajar. Y sobre todo a la UME, que ha sufrido una cantidad de malos gestos de los... Y déjame que lo lleve a mi terreno, de los nacionalistas, ¿no? Cuando la UME vino al País Vasco, concretamente a Vizcaya, a limpiar el aeropuerto de Bilbao, hay que recordar que esos militares pasaron la noche durmiendo en el suelo del aeropuerto. Es... Bueno, y luego un detalle que tuvieron, que me gustó mucho en el País Vasco, fue cuando la Archena acudía a honrar al primer guardia civil fallecido. Ah, sí, fue muy emotivo. Sí, eso te prometo que no lo habéis visto nunca. ¿Fallos de tu partido? Y lo cierto es que la sorpresa es que lo esté investigando el gobierno vasco. Es una cosa que, desde luego, me produce demasiada vergüenza. Pues sí. Fallos de mi partido. Un periodista, yo creo que, un entrevistador en concreto, tiene que opinar lo justo, pero el nacionalismo es una tristeza. Me voy a permitir esa licencia. Y, vale, y haciendo autocrítica, ¿en qué crees que podría haber mejorado el PP sus intervenciones, sus ideas, sus acciones durante esta crisis sanitaria? Mira, hay una cosa que a mí me come por dentro y es, ojalá nosotros hubiésemos sabido lo que sabía el gobierno de España. Hubiésemos sido más valientes. Es decir, a mí me hubiese importado muy poco lo que me hubiese dicho la gente por cancelar ciertos actos o ciertas manifestaciones, ¿no? Porque en ese momento no se hubiese entendido, porque se calificaba a todos de alarmistas. Y el no tener ese conocimiento o esa información me duele mucho. Y luego, por otro lado, te diré, el haber presionado más. Bueno, nosotros somos conscientes que estamos hablando de vidas humanas. Yo el otro día hablaba con una compañera que tenía el coronavirus, su madre también, y su padre había fallecido. Bueno, se entrenaban las dos en casa y con esas precauciones no podían abrazarse. O sea, no podían llorar la pérdida de su padre o de su marido y ni siquiera podían fundirse en un abrazo. Cuando me dices, el Partido Popular, no sé, nosotros en un primer lugar siempre hemos puesto la mano, hemos tenido la mano al gobierno de Sánchez para intentar tratar de paliar esta crisis. O sea, ya no es una crisis humanitaria, sino que tenemos a España parada. Tenemos a tantos autónomos, tantos pequeños comercios, empresas... Estamos hablando de una crisis sin precedentes. Cuando ves que el gobierno lo está haciendo tan mal, que son error tras error, no sé, es una mezcla de impotencia, de decir, ¿qué hago? ¿Aprito más? ¿Alguna vez...? ¿Sigo ofreciendo la mano? En ese sentido, ¿alguna vez, personalmente, has pensado que es un error votar sí a la prórroga, por ejemplo, la última del decreto de estado de alarma? O sea, ¿es un error dejar esa responsabilidad creciente, además, con la última prórroga del decreto del estado de alarma, en Illa, que es el hombre que ahora puede hacer y deshacer casi cualquier cosa? ¿Algo tú, personalmente, no como diputada, has pensado ¿es un error apoyar esto? Nunca va a ser un error cualquier medida que... A ver, estamos en un estado de alarma, es una situación excepcional que venimos viviendo en España, o sea, la posición que ha tenido el Partido Popular siempre ha sido de tenerle la mano y decir, oye, vamos a quitarnos de ideologías y vamos a ayudar absolutamente a todas las personas, ¿no? Sabiendo que es muy difícil y que te digo, Jesús, desde la convicción y tratando de ser justa, ningún gobierno va a estar preparada para una crisis así, pero ni en España ni en otro país, pero evidentemente se puede hablar de gestión, o sea, yo lo que veo y lo que veo a diario son los errores y errores, tú puedes cometer un error, todos somos humanos, y dos y tres, pero estamos hablando de error tras error todos los días, nos hablarán de lealtad, sí, creo que eso lo hemos mostrado porque nosotros hemos apoyado todos y cada uno de los estados de alarma, todos, incluso cuando en sus reales decretos han metido a Pablo Iglesias en el CNI, cuando han hablado de indultos, cuando han hablado de expropiaciones, cuando hemos visto todas las comparecencias que además se me parece que no hay interlocución entre ellos porque se les mienten unos a otros y es que no hace falta oposición, entonces, es un sentimiento encontrado que dices, la altura de miras, la responsabilidad política te lleva a sumar todos, ¿no? Porque las personas que están muriendo no entienden de ideologías, o sea, igual que si hay izquierdas o derechas, están muriendo y además están muriendo solas, entonces, dices, joder, es que encima estoy apoyando a un partido que no deja de cometer errores y además errores a propósito, vemos la monitorización que están haciendo las redes, vemos la sobreexposición que están haciendo con los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando vimos a la General Santiago, Sí, efectivamente. Yendo por ahí, ¿corre peligro la libertad de información y la libertad de expresión en España? Pues estamos asistiendo a escenarios que para mí son impensables. Yo escribí ahí un artículo hace tiempo en el que trataba del vaciamiento de la Constitución que estamos viviendo desde la llegada de Sánchez Redondo a la Moncloa, ¿no? Y creo que a día de hoy me ha quedado absolutamente incompleto. Te diría que por un lado, es el estado del arma. Son muchísimos los catedráticos que ponen en duda que la suspensión del derecho de la circulación de las personas solo pueda quedar afectada por el Congreso y no al Gobierno. Y aquí tengo la clave. Estamos hablando de un estado de excepción. También que el Congreso de los Diputados hasta hace nada ha estado cerrado varias semanas cuando había un mando único. Y solo se juntaba la Comisión de Sanidad una vez por semana. Pero, Jesús, tú y yo estamos haciendo ahora mismo una entrevista por Zoom. Todas las comisiones se podrían haber juntado por aplicaciones, por FaceTime, por... Hoy en día las reuniones telemáticas están más a la orden. Luego también te diré que, por tenerte un ejemplo, el portal de transparencia está de baja por vacaciones. no sé qué ha pasado con ello, ¿no? Cuando, creo que los españoles hoy en día las circunstancias en las que estamos exigen más transparencia que nunca. Las comparecencias de prensa. Y eso lo sabrás tú muy bien. las preguntas estaban preseleccionadas. ¿Quién las seleccionaba? ¿Quién las filtraba? Que luego han sido sustituidas por comparecencias de prensa con preguntas de periódicos y me vas a permitir que diga la expresión del régimen. O periodistas o periódicos absolutamente desconocidos. Van a hablar del riego de dinero que se ha dado a televisión 15 millones. 15 millones. Pero no solo los 15 millones sino lo que hay detrás y la presión de sus presentadores críticos. El otro día vi no me acuerdo quién era César. O sea, creo que fue César. Cantidad de periodistas que han sido cesados, han sido echados de sus puertas de trabajo por publicar un artículo de opinión. ¿Dónde ha quedado la libertad de expresión? La Guardia Civil. Supervisando las redes sociales. Buscando perseguir un clima anti-gobierno. ¿Qué es lo que se está observando? O las empresas privadas con vínculos con los partidos de gobierno decidiendo lo que es o lo que no es un bulo. Entonces, cuando me preguntan si creen las libertades que se corren peligro, pues yo creo que sí. Pero ahí estaremos desde el Partido Popular para dejarlos a copa y espada. Conseguimos reabrir el Congreso y conseguiremos que la libertad de expresión y la información se respete. Sí, lo que pasa es que el historial mediático que tiene el PP favoreciendo a unos y a otros tampoco está libre de pecado. Es inmaculado. Bueno, Jesús, no creo que justo el Partido Popular haya tenido mucha fuerza en los medios de comunicación porque si no no nos estarían dando tantas leches durante tantas historias. Si buscas Soraya de Santa María en Google y El País y Banco Santander encontrarás una historia bastante entretenida. O si me buscas Soraya con La Sesta te juro, o sea, ojalá algún día mi partido el Partido Popular tuviese afinidad con la prensa pero es que no es así y lo vimos con el caso del Ébola. ¿Tú te acuerdas con el PR? Hombre, 25 años de manifestaciones. Asesino. Yo te digo una cosa. Jesús, si esto llega a pasar con un gobierno del PP la gente no está respetando el confinamiento. Los tendríamos haciendo rappel orgánico. Ah, no. Ahora mismo en la Gran Vía habría una manifestación de ultraizquierda y habría lecheras pegando palos. Eso es segurísimo. Eso es segurísimo. Claro que sí. Bueno, ¿sobrevivirán a esta efervescencia populista de las democracias liberales? Pues te respondo lo mismo de lo anterior. Nosotros seguimos un muro de contención. Tengo una misión, yo personalmente tengo una misión personal y es la de quitarle la carreta al PNV. Y si tengo que hacer lo mismo con el Partido Socialista, yo lo voy a hacer encantada. ¿Qué cosas habrán dejado de tener sentido cuando pase la crisis sanitaria? Yo creo, no sé exactamente cómo vamos a salir de esta, pero desde luego creo que nos está cambiando absolutamente a todos. Desde un punto de vista más humanitario, creo que estamos valorando todos más el poder dar un paseo. ya te digo al sacar al perro porque eso ya se ha valorado demasiado, ¿no? Pero la libertad, esa empatía, el saber que somos vulnerables, ¿no? Todos y cada uno de nosotros. Creo que valoraremos más a los médicos, a los sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Creo que seremos más generosos y más agradecidos. ¿Y qué cosas empezarán o volverán a ser importantes? Bueno, en realidad me has respondido. No, 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 esto te va a responder algo totalmente distinto. Creo que lo vas a entender. La libertad y nuestros derechos. Creo que hoy en día estás empezando... La libertad vencerá el populismo. Yo creo que esas dos cosas están empezando a calar que están en riesgo. Y de verdad que nosotros hemos dado durante mucho tiempo por sentado que somos libres y que hay una libertad de expresión. Y creo que a lo largo de estas últimas semanas se ha visto que no. Y sin embargo tiene unas consecuencias. Y creo que eso nos lo va a hacer valorar mucho más. ¿Tú crees que serán saciados los bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia? No me gusta mucho esa expresión. Yo estoy convencida o soy de las que creen que los poderes cumplirán y que la justicia actuará. Es lenta pero siempre llega. Bueno y para terminar ¿podrá sacar la humanidad alguna conclusión de esta pandemia? El poder de un abrazo. Desarrolla. El qué? El poder de un abrazo. Lo que significa un abrazo. Vamos a ponernos cursis. ¿Me vas a hacer ponernos cursis? Que soy vasca. Jesús. No se me ocurre mejor final que este. Un abrazo. Bea, cuídate. Un abrazo.